Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 18 Hoy vamos a jugar en el Playstation 4 Y antes de empezar vamos a probar la suerte de esta semana Se imaginan que saliera otra cosa así muy brutal Bastante buena, muy... no sé, vamos a dar la vuelta De pronto funciona Dime que es algo muy bueno nene Por favor, te lo pido Hoy por primera vez voy a jugar Foot Champions Voy a tratar de clasificar Y es que ya he jugado unos dos partidos Y el primero lo ganamos 4-1 El segundo lo gané 3-1 Y se viene la semifinal Y esperemos que la final, o sea, confío en mí Ahí está mi equipo Vamos a editar para que lo vean un poquito Obviamente está el señor de Gareth Bale Y de resto creo que no hay nada así del otro mundo Que uno diga ¡Wow! Tenemos al primer rival del día Con el que nos vamos a enfrentar en la semifinal Y dime que es un equipo normalongo Bueno, hay algunos jugadores que Valen bastante la pena Sterling ya saben que es rapidísimo No sé Vardy como esté este año Pero también es rápido y furioso Así que en cuestión de contragolpes Este más nos puede complicar bastante Ahí está ¡Wow! Me gusta bastante la grama de este estadio Y empezamos con toda, papito Nos fuimos Para ti Ali se voltea ¡Pega! ¡Uh! ¡Pegué! ¡Uh! ¡Ahí está! No me lo esperaba así de rápido Y ha marcado el bodoque de Diego Costa Porque sinceramente Es muy pesado Es pesadísimo ¡Ay! Borró un poco y la onda ¡Muy bien! Empezar así el video Me gusta ¡Uy! Se nos vino el rival y nos dejó tremendo regalazo ¡Vámonos Ali! ¡Vámonos Ali! ¿Qué pasa señor Gareth Bale? ¡Adelante amigo! ¡Vámonos a Bale! ¡Vámonos a Bale! ¡Me lo saqué! ¡Eso me gusta! ¡Vamos Bale! ¡Se la ponemos! ¡Se la ponemos! ¡Para ti! ¡Oh! Fue una jugada bastante dudosa Pero si hubiera entrado No me hubiera dado rabia Bueno vamos a abrir espacios Sin problema Eh... Nos vamos por acá con el señor Werbeck ¡Werbeck para Ali! ¡Ali! ¡Ay! ¡Otra vez Diego Costa! ¡Ja, ja! ¡Ah! Yo no puedo creer Hay que hablar mal de este man Para que haga algo Lo más gracioso es que Siempre está como que en el rebote ¿Qué está la visión del rival? ¡Fuego de... ¡Bla! Me gusta Kovacic Nos devolvemos O como se le diga ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Eh! Estamos ensufados No nos podemos tranquilizar Eso sí Minuto 38 Tres goles Y más bien no voy a hablarlo mucho Rápidos Se la pasamos acá ¡Quedo solo! ¡Parse! ¡Ese arquero ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Ay! ¡Parse no! ¡Qué regalo de mi defensa! ¡No! ¡En serio! ¡Minuto 68! ¡Tremendo regalo de mi defensa! Vamos a ver... Ah, ni siquiera lo mostraron Pero... ¡Se complica! ¡Uy! No me gusta para nada Lo bueno es que está abriendo el rival Hermano ¡No! ¡Uy! ¡Parse! Le ha metido presión el rival Y me tiene sufriendo Ahora sí Todos tranquilos Acá no pasa nada Eso... Eso lo ganamos Como sea Se la ponemos ¡Oh! ¡Péguenle! ¡Ay! ¡No! Muy buena, muy buena Para ti ¡Ah! ¡No! ¡Arbitro careculo vendido! ¡Parse! Este man me tiene Acá el corazón A mil ¡No! ¡No! Está tocando bastante bien ¡Uy! Eso fue falta ¡Oh! Ahí está Muy buena, man Me tenía ya el rival Sudando bastante Por lo menos Ganar semifinal Y perder en la final Pero... Quedarnos en la semifinal Es bastante doloroso Ahí lo tenemos Pasamos Directicos a la final Y esta va a ser Mi primera final Del FIFA 18 ¿La podremos ganar? Hemos marcado Bastantes goles En toda la eliminatoria Esperemos que La final No sea diferente Te lo pido Juego Vamos a ganar Esa final Como sea Vamos a dejarlo Todo en la cancha Que tenemos acá Otro equipo Un poco rápido Tiene jugadores Bastante buenos Lo único que hay que decir Es que A cuidarnos bastante Y a ganar Bueno, bueno, bueno Primer error del Río Y si se la podemos cobrar Estaría bastante bien Pasezote Nos devolvemos Hay que abrir Como les dije Bastantes espacios ¡Ay! Mal pase Mal pase Gareth Bale Se la pone Vamos ¡Eh! ¡Ali! Como no te va a llegar Ese pase hermano Señores Señores Hay pocas cosas En la vida Que no me gustan Como este Contragolpe Y ¡Oh! ¡Ay no! Eso tampoco me gusta Ya hay dos cosas ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Puto golazo! Como entró de fácil Centro no Centro no Arquero Arquero ¡Uy! Ese arquero No me convence Mucho cuando Echan centros La verdad ¡No! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vámonos Vámonos 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 ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Pegue! ¡No! ¡En serio! ¡Qué mierda De grito El que me ha salido Pero en serio Se van Como no le pega Y oh Que se va William De cabeza No ¡Oh! Y arquero De nuevo ¿Por qué? Eso de cabeza Tan asqueroso Buena 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 Miren esta Miren esta Miren esta ¡Pegue! ¡No! Vamos para ti Vamos Ali Amaga ¡Oh! ¡Gas de arquero men! ¡Gas de portero Para tapar ¡En serio! Tengo bastante susto Perder la final men Por un gol Es como que ¡Ah! Dios mío ¿Por qué? ¡Qué caspa! Muy buena Un pase sote Para este hombre Pase sote Para este Pase sote Para este ¡Toma! ¡Ah! ¡Boo! ¡Qué bonito Señor Gareth Bale Parse ¡Qué bonito! Ese es Mi Bale El más importante Es que Chocolate Boy Chicos Chocolate Espérate ¡Ay! Muy buena A minuto 79 Esto se pone bueno Se pone de infarto Y el rival La va a pausar O sea ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rival Tiene miedo ¿Va a meter a Messi ¿A quién? Uy! Men Como le pega a Gareth Bale Por un poco Y la bota Bueno Acaba de sacar A Marcial Y vete a Ronaldo ¡What the fuck! Pase sote Pase sote Pase sote Pase sote ¡Pega! ¡Ah! En serio Men Yo pensé que eso iba Supremamente ubicado ¡Ojo! No papito Eso no me pasa ¡Uf! Hasta el momento Lo hemos hecho Mucho mejor nosotros 5 a puerta 52 de posición Men Creo que podemos ganar Tenemos lo necesario Y sé que vamos a llegar ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rabia eso hay men! Bueno Aunque como les dije Va a buscar mucho a Cristiano Alguien que le mete ¡Neta! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! Aparte Que ato de defensa Y que mentan suertudo A lo bien ¿Cómo le queda ese rebote ahí? ¡Ah! ¡Ay! Que mal nos ha caído Ese gol En ese minuto Loco O sea que por lo menos Hubiera sido Eh... Más ¡Uy! ¡Velo! 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 Uy men Ahí había que buscar Si fuera un tiro O algo ¡Ah no! ¡Qué asco Ese Cristiano Paz! ¡Venezodio! ¡Ah! Puto Cristiano Todo lleno de vida Y nosotros Ya todos pulminados ¡No! ¡Qué asco! Paz ¡Qué pasesote ¡Qué pasesote! ¡El man no se la espera! ¡Gareth Bale! ¡Uh! Pescuezo de portero Men también nos sacó bastante Este día Lo dicho No vamos a permitir Que el man Nos baje la moral Y vamos a seguir Y vamos a seguir Y vamos a seguir dándole con toda Bien hubiéramos podido hacer Bastante Bastante bien Por haber sido Nuestro primer Participación En la eliminación De FUT Champions Tuvimos Por decirlo así Mejor Resultados En las estadísticas Pero bueno Pero bueno Locos No se puede hacer Nada más No nos podemos poner a llorar Como lo dije Es mi primer Intento Y me ha gustado bastante No sé Ahí vamos suavemente Dándole con toda Si quieren mucho más De FIFA 18 Vamos a reventar Ese botón De me gusta Dejen en los comentarios ¿Qué tal les ha ido En FUT Champions? Si es que Han participado Y No sé Suscríbanse Que es totalmente gratis Ah Y piensen Bastante rápido Los usuarios De PlayStation 4 Ahí está Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no nos pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte